Continuando con la explicación de los chicos de 5º grado, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.2 Practica lo aprendido y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a empezar primero a explicar lo que es el número 1 que dice Encuentra el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor Este significa mínimo común múltiplo y máximo común divisor de los siguientes pares de números Vamos a empezar primero con el 8 Aquí nos dice los múltiplos de 8 ¿Cuáles son los múltiplos de 8 mi asistente? Ah, sería 8 Sería 16 Sería el siguiente 24 El siguiente sería 32 El siguiente sería 40 El siguiente 48 Y punto suspensivo ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, en el caso de los múltiplos de 12 ¿Quiénes son? Ah, es el 12 El 24 ¿Verdad mi asistente? El 36 El 48 Y vamos a llegar hasta ahí ¿Qué te parece? Ahora, si nosotros observamos tanto los múltiplos de 8 como los múltiplos de 12 Nos vamos a dar cuenta que en común tenemos ¿Quiénes? ¿Qué te parece mi asistente? Tenemos aquí 24 24 24 Ahí lo tenemos Y tenemos también aquí en mi asistente Tenemos lo que es prácticamente el 48 Y el 48 Y el 48 Ahí lo tenemos ¿Verdad mi asistente? Tenemos ahí los comunes Ahora, pero como nos habla de el mínimo Ah, ¿y cuál es el mínimo por un múltiplo de estos dos? Ah, el mínimo sería ¿Quiénes? El 24 Por esa razón Este sería la respuesta del numeral 1 del literal A ¿Qué te parece mi asistente? Continuando con la explicación Pues ahora vamos con los divisores de 8 Siempre con este ejercicio Los divisores de 8 ¿Quiénes son? Bueno, es el 1 El 2 El 4 Y el 8 Ahora, ¿Cuáles son los divisores de 12? Ah, sería 1 2 3 4 6 Y 12 Ahí lo tenemos ¿Verdad mi asistente? Ahora, y si nosotros observamos Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos En común el 1 Tenemos el 2 Ahí lo tenemos ¿Qué más mi asistente? Tenemos el 4 también ¿Verdad mi asistente? Aquí lo tenemos ¿Y qué más? Solamente eso ¿Verdad? Ah, pero como nos dice El máximo común ¿Y cuál sería el máximo de ellos? Ah, sería el 4 Por esa razón El máximo común divisor es el 4 Y de esa forma Pues nosotros estaríamos explicando Lo que es el literal A Continuando con la explicación Pues en el literal B Vamos a hacer lo siguiente Mi asistente Bueno, en el literal B Vamos a decir así Lo múltiplo de 6 ¿Quiénes son mi asistente? Bueno, sería 6 Sería 12 Sería 12 18 24 30 36 Punto super 5 ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Y los múltiplos de 18 ¿Quiénes son? Ah, sería el 18 ¿Verdad? El 36 El 54 Y dejémoslo hasta ahí ¿Y cuál sería el mínimo Como múltiplo? Mi asistente Bueno, si nosotros comparamos Aquí tenemos este Es común con este ¿Y quién más mi asistente? Ah, este ¿Con quién? Con este Y como nos habla del mínimo Entonces, ¿Cuál sería el mínimo de ellos? Sería el 18 Por esa razón El mínimo como múltiplo Es el 18 Ahora En el caso de los divisores de 6 ¿Quiénes son mi asistente? Sería 1 2 3 ¿Y el qué? Ah El 6 también ¿Verdad mi asistente? Ahora ¿Y los divisores de 18 ¿Quiénes son? Es 1 2 3 6 El 9 ¿Verdad mi asistente? Y el 18 Ahora Y si nosotros comparamos Bueno, este común con este Este con este ¿Quién más mi asistente? Este con este Este con este Ahí nomás Pero como nos dice El máximo común divisor ¿Quién es? Ah, el máximo común divisor de ellos Ese Aquí lo tenemos Es el 6 Esa sería la respuesta ¿Verdad? Ahora En el siguiente ¿Cuál sería lo múltiplo de 5? Ah, lo múltiplo de 5 Sería 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dejémoslo hasta ahí Mi asistente ¿Qué te parece? Ahora Ahora ¿Y los múltiplos de 9 ¿Quiénes son? Ah, es 9 18 ¿Verdad mi asistente? 27 36 45 Dejémoslo hasta ahí ¿Verdad? Y como dice el mínimo común múltiplo Es 4 Bueno Veamos Primero asistente Si nosotros comparamos el común ¿Cuál sería? Bueno En este caso tenemos el 45 con el 45 Por lo tanto podemos decir nosotros Entonces el mínimo común múltiplo es 45 Ahora En el caso de los divisores de 5 ¿Quiénes son mi asistente? El 1 Y el 5 Y los divisores del 9 ¿Quiénes son? El 1 El 3 Y el 9 Ahora Aquí tenemos el común Tenemos el común ¿Quién más mi asistente? Solamente ¿Verdad? Por esa razón El máximo común divisor es quien? Es el 1 Y de esta forma Pues nosotros estaríamos explicando Lo que es esta parte De los ejercicios Ahora Continuando con la explicación Pues en la siguiente parte Nos dice lo siguiente Encuentra el mínimo común múltiplo Y el máximo común divisor De la siguiente pareja de número El mínimo común múltiplo Mi asistente Lo podemos encontrar De la siguiente manera Hay otra forma también ¿Cuál? Y esa creo yo que nos vamos al grano Tenemos lo que es el 6 Y el 9 Bueno Y decimos nosotros Mitad 3 Este lo bajamos Tercera 1 3 Y tercera 1 Decimos 2 por 3 es 6 Y 6 por 3 es 18 O sea El mínimo común múltiplo es 18 Mi asistente Así de fácil ¿Verdad? ¿Qué te parece? Ahora En el caso del máximo común divisor Bueno Pongámoslo por aquí Pues 6 Y 9 Nos vamos a dar cuenta Lo siguiente De que los dos tienen ¿Qué? Mi asistente Ah Este tiene mitad Pero este no Ah Pero los dos tienen tercera Entonces decimos Tercera de 6 es 2 Y tercera de 9 es 3 Y aquí lo tenemos ¿Verdad? Hasta ahí no más ¿Verdad? Por lo tanto podemos decir nosotros Que el máximo común divisor ¿Es quién? Es 3 De literal A Continuando con la explicación Pues en el literal D Hacemos el mismo piquete Mi asistente 4 14 Mínimo común múltiplo Mitad 2 7 Mitad 1 7 Séptima 1 Luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 7 es 28 O sea que el mínimo común múltiplo Es 28 Mi asistente Así de fácil Sin andar con tanto rodeo Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Ahora ¿En el caso de quién? En el caso del máximo común divisor Hagámoslo por aquí Pues 4 Y 14 Bueno Vamos a hacerlo así ¿Verdad mi asistente? Los dos ¿Qué te parece si le ponemos aquí La rayita de la división Mi asistente? 4 y 14 Ahora Luego decimos Los dos tienen Que los dos tienen Mitad ¿Verdad? Mitad 2 Y mitad de 14 7 Y hasta ahí no más ¿Verdad? Porque este tiene mitad Y este no ¿Verdad? Este tiene séptima Y este no Por lo tanto El máximo común divisor ¿Es quién? El 2 ¿De quién? De literal B Continuando con la explicación Pues en el literal C Como lo vamos a hacer Mi asistente Nos echamos el mismo piquete ¿Verdad? 12 16 Y lo vamos a hacer De la siguiente manera De que nosotros digamos Mitad 6 Mitad 8 Mitad De 6 Es 3 Mitad De 8 Es 4 Mitad Este no lo bajamos 2 Mitad Lo bajamos 1 Y tercera 1 Luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 Por 2 es 16 Y 16 por 3 Mi asistente ¿Cuánto es? Es 48 Entonces el mínimo común múltiplo Es que 48 Así de fácil Ahora Y el máximo común divisor Mi asistente Hagámoslo por aquí Pues de ladito De ladito Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Entonces Vamos a decir nosotros Lo siguiente Vamos a decir Veamos Tenemos lo que es Los dos tienen ¿Qué? Tienen mitad Mitad de 12 es 6 Y mitad de 16 es 8 Ah, los dos todavía tienen mitad Mitad de 6 es 3 Y mitad de 8 es 4 Hasta ahí nomás ¿Verdad? Porque este tiene tercera Y este no Este tiene mitad Y este no Por lo tanto Vamos a decir nosotros ¿Aquí cuánto? 2 por 2 es 4 Y podemos decir nosotros Que el máximo común divisor Es que es 4 Del literal 6 Ahora Y si los chicos Este Continúan y desarrollan Cada uno de los ejercicios De los otros literales Les va a quedar De la siguiente manera Cada una de esas repuestas Y como pueden ver ahí En su pantalla Pues chicos y chicas Los otros literales Les va a quedar De esa forma Cada una de las repuestas Si ustedes lo hacen En su casita Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video